Bueno, el proceso de Butones fue bastante largo. Empezamos a trabajar con Celeste Martínez y yo, que teníamos la idea de hacer un espectáculo que fuera todo sin texto, puramente corporal, que todo pasara por lo expresivo, sin nada de texto. Empezamos laburando, nos ocurrió por distintas cosas, queríamos experimentar con eso, trabajar con una escalera plegable, una escalera articulada que es de aluminio y tiene dos articulaciones en cada una de sus partes. Empezamos con eso, con Celeste Martínez, con Romina Santoni y Cecilia López, a reunirnos y empezar a probar qué cosas se podían hacer con la escalera, nos subíamos, nos bajábamos, pasábamos por todo, empezamos a experimentar bastante con esto y llegó un momento que nos dimos cuenta que necesitábamos sí o sí empezar a trabajar sobre la música. En ese momento nos dimos cuenta también que no teníamos plata para armar la música que queríamos, para buscarla, no sé, encontrar la música que tenía esa música original, de eso también nos dimos cuenta. Entonces, bueno, ahí el trabajo se paró por unos tres meses más o menos, que esperamos un poco y dijimos, bueno, tengamos esto acá en el freezer un poquito y ya vamos a ver qué hacemos. Y después de ese tiempo, un día me llegó una carta, nosotros habíamos mandado solicitud de subsidio al Fondo Nacional de las Artes, a Proteatro y al Instituto, y me llegó una carta del Fondo Nacional de las Artes diciendo que nos habían dado un subsidio. Era un subsidio chiquito, pero bueno, un subsidio que nos daba la posibilidad de quizás buscar un músico y también nos llenó, fue muy estimulante, nos llenó de energía, nos volvimos a juntar, empezamos a trabajar otra vez y así fue que buscando, pensando, qué sé yo, un día a mí se me ocurrió, digo, esto tiene que ser con música de estilo ruso, onda de los países balcánicos, de los países eslavos, de Europa del Este, tiene que hacer ese tipo de música, con acordeón, bueno, así me puse a pensar y yo conocí a un grupo que trabajaba con un director musical que es Armán Crespo y bueno, me puse en contacto con él, empezamos a trabajar, él recopó la idea de trabajar en un espectáculo y empezamos a pensar en cómo iba a ser la música original. Entonces ahí fue todo como empezó a cuajar, fue mucho más rápido todo el proceso, buscamos también, necesitábamos un actor, un varón, nosotros éramos cuatro chicas, que éramos tres actrices y Cecilia, que es nuestra asistente y reemplazo de las tres actrices. Entonces bueno, empezamos a buscar, apareció Julián Vaz, que es actor conocido de Celeste, actor y bailarín, que se incorporó al elenco y trabajando con Armán fue genial el proceso, porque él entendió enseguida qué era lo que estábamos buscando, aportó muchísimas ideas y nos empezó a traer muestras de la música. Paralelamente íbamos armando la historia, cómo íbamos a contar esto que queríamos contar, que es una historia de tres chicas que son amigas y de repente aparece un chico y a las tres, a la revolución al mundo, las tres quieren estar con él y él viene y no sabe qué quiere, no las conoce, no quiere nada en especial, pero ellas tres sí y bueno, se aromó así el despelote, digamos, por este chico. Esta era la idea que la tenía yo hace un tiempo y bueno, también tratando de ver cómo contábamos esto a través del cuerpo y a través de la música. Y con Armán empezamos a trabajar propuestas, ensayos de bueno, a ver cómo armamos esto, qué sé yo, cómo lo hacemos. Después ahí empezamos a limpiar y a armar el diseño de movimiento, que eso fue más trabajo de Celeste y de Julián. Y bueno, fue un verano muy intenso, de mucho trabajo, ensayando tres veces por semana, varias horas. Por suerte teníamos disponibilidad de la sala de la UPB, que fue buenísimo eso. Y bueno, el 3 de abril estrenamos con muchas ganas, mucho cansancio y mucha emoción también, porque había sido un proceso la verdad muy intenso. Pero bueno, la verdad muy gratificante también, estuvo muy bueno. Gracias. 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 Gracias.